En días pasados, la Universidad de Costa Rica fue el espacio para que la Red de Mujeres Rurales expusiera la situación de estas comunidades y el apoyo que obtienen de las universidades públicas. Por un lado, la Red de Mujeres Rurales tiene su propio proceso, que tiene 10 años. El proyecto, bueno, hemos desarrollado ya tres proyectos universitarios de fondos CONARE, apoyando el proceso organizativo de las mujeres del campo en diferentes regiones. Por supuesto que nos ha aportado muchísimo a la academia, porque nos muestran una Costa Rica que generalmente no se conoce. En este país hay población y población universitaria que a veces no sabe que hay territorios indígenas, que hay derechos indígenas, no sabe que hay invasión en los territorios indígenas a los derechos, no sabe los niveles de destrucción ambiental que hay o no conoce los niveles de contaminación que se están viviendo en el campo. Entonces nos aportan muchísimo al conocimiento de la realidad nacional. El mensaje de estas mujeres para la sociedad costarricense es claro y contundente. Porque somos las únicas que nos damos a conocer en el país, como Red de Mujeres Rurales del campo, somos las únicas que estamos luchando por la tierra, por la semilla, por el agua, porque como usted sabe, ninguna institución pública ahora ni las internacionales cuidan la semilla criolla. Los invito a involucrarse, a escuchar, a buscar información, a conversar, a visitar a las comunidades para que se den cuenta que en nuestras comunidades no están violentando los derechos y no es así como muchos lo creen, que somos un país con derecho, pura vida, ¿verdad? Y no es así.